¡Ah, ya! ¡Ya! 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 Bueno, bueno, ya, amiguito. Es de que yo ya voy a bajar a secundaria y necesitamos un nuevo PGF de grupo. Pues yo soy el más calificado. Saqué 10 en francés y evité problemas con la escuela gringa. Pues yo he estado al lado del PGF desde primero de primaria. Además, siempre jugamos al trenecito. Pero una vez se te cayó bien feo, Sclaudi, y todos salimos raspados. ¡No se cayó! Se deslizó hacia el suelo. ¡Ay, ya, dépegos! ¿No quieren una gelatina? Yo también quiero ser jefe de grupo. Es de que para ser jefa de grupo hay que saber hacer cuenta. ¡Y tú no cuentas conmigo! ¡Tú nomás le das abrazos a los bullies de esta escuela! ¡Conmigo se acabaron los abrazos a los gandallas! ¡No más robo de lonche! Es de que yo no puedo intervenir para decirles que voten por Sclaudi. La prefecta me lo prohibió. ¡Pero no me vengan con que el reglamento es el reglamento! ¡Desde el kinder te dejé ser el PGF de grupo! ¡Todas las veces me prometiste que cuando pasaras a la secu me tocaba a mí! ¡Es de que sea paciente, maicelito! ¡Cuando vayamos a la prepa será tu momento! ¡Ándale, vete por cartulinas y crayones para la marcha de Sclaudi del recreo! ¡Pero a la prepa! ¡Chillo! ¡Chillo! Bueno, bueno, ya, pájenme los lonches de los lagartones de sexto que no están aquí. No los podemos tomar. Están en su clase de deportes. Pues es de que no los han reclamado. Se los confiscamos y ya si tienen hambre se los devolvemos todos mordidos. ¡Oigan! Pero, ¿y si cambiamos los bebederos por cascadas naturales? ¿Tú qué? ¡Tú ni vas en esta escuela, pego! ¡Ni te topo! ¡Esta es mi fue, sí voy, sí voy! ¡Esta es mi fue, mira tú! ¡Esta es mi fue, mira tú, mira tú! ¡Entra con la ruta!